Después de 5 días sin subir vídeo, necesitaréis una explicación, una razón por la cual no he subido vídeo Y hoy os la traigo, y os traigo un sorpresón, os traigo lo gordo, os traigo el PC nuevo Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal Y hoy os traigo un VlogFoodDrag porque sé que os gusta que os cuente las novedades del canal mientras hago un drag O sea, vamos a abrir ya la fichita y os voy a contar que sí, que sí, que tengo un PC nuevo y con esto se vendrán más vídeos Vamos a ver qué formación nos sale, esto no lo vamos a ir combinando, elegimos jugadores y os voy contando las novedades Eh, un momento, aquí no hay duda, ¿no? 4-3-3 ofensiva, las otras molan pero esta es la mejor del mundo Así que vamos allá con esta, a ver que capitán, por favor un toti No me sale un toti, tío Pues Alexis, no voy a pillar a Alexis porque quiero que me salga Ronaldo toti así que pillo a Cazorla Os cuento, tengo un PC nuevo, es una maravilla Haré un setup de aquí una semana cuando lo tenga ya todo organizado Tengo ya los dos monedas, o sea, el partner, el partner O sea, gracias a vosotros únicamente y exclusivamente gracias a las visitas vuestras También a la página de monedas que habéis comprado un montón, o sea, una barbaridad Me he podido comprar este PC nuevo que lo enseñaré en un setup tarde, tarde, tarde Pero lo enseñaré de aquí una semana como digo Y también tengo los dos monitores que son full HD, 4K, su puta madre Voy, voy que flipo, o sea, estoy ahora mismo Así que gracias a vosotros de verdad os lo agradezco Esto es como una inversión, o sea, vosotros me dais visitas Y yo pues os traigo mejor contenido gracias a esta compra Os la enseñaré, de verdad estoy muy orgulloso de mí y de vosotros por todo Por todo lo conseguido y haré un vídeo explicando todo bien esto Todo lo que tengo y tranquilos que os lo enseñaré El canal ahora va a ir como un tiro, o sea, voy a subir un vídeo, diario no Pero cada dos días sí Y voy a reabrir el canal secundario que está en la mierda O sea, lleva como 4 o 5 meses sin subir vídeo Y cada día se va suscribiendo, hay gente Pues porque en el principal se suscriben, ven que hay un secundario Y se meten, pero se meten y no hay vídeos, tío Esto hay que solucionarlo así Que quiero que me pongáis en los comentarios Juegos que queráis ver en el canal secundario Ojo, eh, me ha quedado una rima ahí guapa Y vamos a pillar a Godín Dicho esto del canal secundario Dicho lo de los vídeos en el principal Que subiré cada dos días O a lo mejor cada día No lo sé, pero ahora subiré bastante Eso del mono de vídeos míos Ya no lo vas a tener Voy a pillar a Bartra porque voy por la BBVA Y quiero unos totis guapos como Ronaldo, Messi o Neymar Creo que no me van a tocar Pero si sale alguno Subiré vídeo con este footdraft ¿Y por qué me sale Marcelo normal, tío? ¿Lo pillo? Venga, va, lo pillo Y pierdo la ocasión de que me salga el totis Me da igual Yo quiero totis de arriba Bueno, bueno, Enzo Pérez Me gusta, me gusta Pues ya dicho todo esto Tengo PC nuevo Se vendrán más vídeos Suscribiros al canal secundario Que también se vendrán vídeos Y directos ¡Uh! James Vamos a pillar a James Sí, como lo habéis escuchado Lo he dicho flojo Pero se vendrán directos De momento no sé cuándo Espero hacerlo pronto Porque lo quiero hacer por la tarde Pero la tarde la tengo muy ocupada Todas las tardes de verdad Que las tengo muy ocupadas Y no sé cuándo subir esos directos Bueno, subir, hacerlos ¿Por qué no me sale mesito? Totis, tío No, o sea, en serio Por Twitter os lo diré Cuando haré directos Esto no está ya planificado para allá Los vídeos constantes sí Pero los directos van a esperar un poquito Pero no mucho No mucho Porque quiero hacer directos Muchos me lo pedís Y quiero complaceros con directos Y a mí FUTRAF no me complace ¿Qué es esto, tío? Pillo a Charles Porque voy a por la BBVA Pero yo quiero a Ronaldo totis, tío Me sale el de 96 Voy a pillar a Pedro Que es una media baja Para que luego me den una alta Como es un totis Vamos a ver si el plan funciona ¿Qué mierda es esta, tío? Bueno, como digo Ya está todo dicho Pc, nuevos vídeos En el canal principal Vídeos en el secundario Baran y Napak Y no sé qué pasa Que no sale un toti, tío No sale un toti Y me desespero ¿Y dónde están los totis, tío? Voy a pillar a Di Mario No, en serio O sea, dos totis Quiero que me salgan ¡DOS TOTIS! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Ahí tenemos el mecha! Vamos a pillarlo Y lo ponemos en el titular Ha salido bien, ¿eh? La jugada de poner a uno Debajo de media en extremo izquierdo Para que luego me salga Ronaldo Ha salido bien La solución estaba ahí Coger un no de media baja Eh, ¿qué es esto, tío? Me sale Neymar Y no es el toti Venga, va Si sale otro toti Subo este footdraft Si sale otro toti Os juro Que subo este footdraft Yo qué sé De aquí dos, tres días O subo un vídeo Con esta plantilla Capor Que tiene que merecer la pena Ver dos totis, tío ¿Qué es esto? Bueno, va Lisandro López Porque me molaba en su tiempo Ya no sé cómo juega Si ya está bien o mal Pero me molaba a Lisandro Así que lo pillo Es un toti Nos sale toti, tío Vale, este que es de No es especial Y ahora me saldrá un especial ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A sports? ¿A que sí? ¿A sports? ¿A que sí? ¿A sports? Neymar, tío Sácamelo azul Neymar A pillar a Alves Lateral potente Última oportunidad De que nos salga un toti Chavales Dejo el vídeo por aquí Ya sabéis Comentar abajo Los vídeos que queréis Que suba en el canal secundario Ponerlo en los comentarios También suscribiros Lo tenéis en la descripción Dejar un link Que salga en el vídeo Si os ha gustado Este vlog foodtrap Nos vemos Si sale un toti Subo este foodtrap Pronto Pronto setup De todo lo que tengo O sea, en serio Tengo una habitación Que quede Y pondré posters Pondré posters Porque esto está muy vacío ¿Veis? Está muy vacío Y aquí pues pondré Un poster De una Algo solo Una guarrilla ¿No? La pongo aquí Así O así No sé Una guarrilla Quedaría bien aquí ¿No? ¿Tú qué crees? Nos vemos